Bueno, sí, efectivamente, recordar lo que aconteció hace 197 años en este país creo que no es poca cosa, por lo tanto, desde la Secretaría de Turismo a cargo de José Luis Álvarez instrumentamos este trabajo con las escuelas de que cada uno de los actos patrios realmente se hiciesen con los distintos establecimientos escolares en las escuelas o en los distintos lugares. Esto estaba previsto para hacerlo en la localidad de Sincón, el mayo de 9 de julio pero bueno, hemos propuesto para el año próximo en virtud de que el gobierno provincial quiere inaugurar la escuela Saturnino Sala, que para nosotros creo que es muy importante en esa localidad, así que bueno, de todas maneras ha sido un acto muy lindo yo lo felicito a los chicos, felicito a la dirección de la escuela Manuel Pacífico en Tequeda que ha tenido la responsabilidad de organizar este acto, el agradecimiento a los demás establecimientos escolares que también han tenido participación con su bandera de ceremonia, el agradecimiento a las autoridades escolares y a las directoras de los distintos establecimientos así que bueno, yo creo que a ustedes, los medios de comunicación que nos permiten que podamos estar informando todo lo que acontece así que realmente creo que ha sido un trabajo importantísimo y un lindo acto por parte de los chicos con una gran participación de los distintos niveles, así que bueno, nos pone muy contentos de que la historia, te sigues recordando que la historia de este país como lo decía en el discurso, no la hacemos todos, no solo los próceres sino todos quienes de una u otra forma habitamos este lindo suelo argentino Bien, Intendente, por otro lado de cosas, bueno, hoy la presencia digamos del nuevo comisario también en el acto, bueno, jefe, gente de su gabinete trabajará para coordinar cuestiones de seguridad, sin duda Sin duda que hoy hemos conocido al comisario Arancibia que es el nuevo comisario de la seccional novena de policía bueno, yo ya con él hemos coordinado una reunión para la próxima semana para que en forma conjunta la comunal, la seccional y la novena trabajemos por un tema que es tan importante como es la seguridad que le hemos dado la importancia necesaria y que queremos que esto se siga puliendo y mejorando gracias Gracias por ver el video.